Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay! Perdonad Hoy tengo un día muy, 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 muy atareado, chicas y chicos porque me he propuesto, me he levantado esta mañana con ganas de revolucionar absolutamente toda la casa de sacar cosas de los armarios, de tirar cosas o dar cosas, ¿eh? En fin, algo impresionante, o sea, quitar cortinas para lavarlas mi perro también lo quiero lavar, etcétera, etcétera Entonces tengo la casa, chicas y chicos, absolutamente revolucionada absolutamente revolucionada Tengo cubos, guantes por todos los lados cubos de fregar, a ver si lo... bueno, es igual Aquí en la cocina lo tengo todo absolutamente lleno de cubos de trapos, de guantes Aquí en el recibidor, mirad como lo tengo todo esto absolutamente todo esto para tirar, para dar O sea, un montón de cosas Esta habitación no quiero ni contaros como la tengo porque lo he sacado todo de los armarios Y estoy revisando todo lo que tengo que dar, lo que tengo que tirar y lo que tengo que hacer en general Pero mirad, chicas y chicos Yo, de vez en cuando me gusta muchísimo hacer esto Revolucionar la casa, ¿vale? Sacarlo todo ver qué es lo que quiero, lo que no quiero limpiar bien por dentro también limpiar las prendas que, por ejemplo, haga tiempo que no uso Me gusta limpiarlas de vez en cuando aunque no las use ordenarlas Y para mí, chicas y chicos es un placer revolucionar la casa Yo me lo paso bomba haciendo todo esto, ¿vale? Lo que pasa que evidentemente el cuerpo siempre no está a punto, digámoslo así para hacer estas cosas, ¿no? Porque a ver, yo me acuerdo que cuando era más joven me lo comía todo Vamos En un par de días me comía la casa ¿Vale? Ahora no Ahora que si la espalda que si esto, que si lo otro hay que ir con muchísimo más cuidado con mucho más cuidado en una palabra, ¿no? Porque claro luego a la noche te notas pues todo el esfuerzo que has hecho en la columna y entonces cuando tengo que empezar a hacer ejercicios para la columna para ponerlo otra vez en su sitio ¿Vale? Poner otra vez el cuerpo en su sitio Porque claro no puedes evitar agacharte etcétera, etcétera hacer coger pesos esfuerzos etcétera, etcétera Pero mirad yo he empezado hoy ¿Eh? Con la revolución de mi casa No sé cuánto durará porque es que lo voy a revolver todo Como ya os he dicho limpiaré cortinas lámparas muebles por dentro ropas de los armarios absolutamente todo sofás puliré el suelo que ya os diré una forma una manera de pulir el suelo que queda un suelo precioso y bueno y quiero que me quede la casa estupenda ¿Los días que voy a tardar? No lo sé no lo sé pero me lo he propuesto y luego os digo una cosa chicas para mí uno de los mayores placeres es limpiar no sé es que luego siento como una satisfacción como un placer una cosa de vermelo todo bien puesto limpio todo limpio que dura poco ya lo sabéis vosotras que dura poquísimo pero bueno por lo menos lo tienes limpio durante un 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 tiempecito ¿Eh? luego vas cada día repasando porque cada día hay que hacer algo cada día hay que limpiar el suelo yo por lo menos como tengo un perro cada día tengo el mocho con lejía con jabón por el perro cada día el polvo los baños etcétera las camas pero bueno de vez en cuando hay que hacer un revolucionar como digo yo la casa revolucionarla absolutamente como un safarrancho de combate y hacer a ver sin querérselo comer todo un día ¿eh? hacerse una lista e ir cada día haciendo todo lo que el cuerpo pueda ¿eh? y al final chicas y chicos de verdad os digo que te queda una satisfacción de verte la casa tan limpia todo tan bien puesto enorme enorme es como si estrenaras casa otra vez lo único que pasa es eso que necesito un esfuerzo grande y sobre todo tener claro todo lo que tienes que hacer las prioridades ¿eh? luego también por ejemplo si hay que pintar algo por ejemplo yo tengo que pintar la barandilla de aquí del balcón tengo que pintar unas sillas tengo que a ver pintar cosas para que queden otra vez renovadas queden bien y no haga falta tener que comprar otras ¿eh? porque bueno yo la verdad el hecho ya de tener que ir a comprar a veces ya te supone un esfuerzo también o sea que si las cosas que tienes las puedes mantener como reciclando ¿no? digamoslo así que reciclamos lo que tenemos lo 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 ponemos a punto ¿eh? lo pintamos o hacemos lo que sea para que todo quede bien otra vez ¿eh? pues bueno chicas ya os digo estoy contenta estoy animada me he levantado ya os digo esta mañana con muchísimas ganas de de hacer esto o sea de 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 ponerme con la casa a tope a tope a tope también quiero mirar colchones limpiar los colchones aspirarlos lavar lavar absolutamente todo cojines el baño también por dentro los armarios luego muy importante porque claro si te pones a limpiar pero no quitas cosas que ya no te son necesarias entonces es como que vas sacando de un agujero y poniéndolo en otro y eso tampoco es entonces muchas cosas lo que haré será que las empaquetaré para dar porque tengo bolsos cosas que no me pongo chicas y para que las quiero si tengo otros ¿eh? bolsos ropa abrigos muchísimas cosas que a veces me da pena me da pena tirarla no tirarlas darlas no me da pena pero tirarlas hay cosas que si porque están bien a lo mejor tienen alguna cosita pero que se pueda arreglar pero bueno no es lo que decimos como empecemos con los sentimentalismos no hacemos nada entonces sí habrá que hacer un buen unos buenos paquetes unas buenas bolsas y llevarlo para darlo lo que no tirarlo lo que se pueda aprovechar se aprovecha y ya está pero estoy contenta chicas estoy muy animada porque creo me voy a coger un papel y un boli y me voy a ir apuntando las cosas que yo creo que son más necesarias y como puedo ordenar también los armarios para tenerlo todo cada cosa colocada en su sitio me voy a hacer como un croquis de lo de todo lo que tengo que hacer para ir siguiendo esas pautas y no irme de oro de zapilates ahora no ir siguiendo unas pautas que me irán muy bien para poder seguir con mi trabajo bueno chicas como os digo para mí es un absoluto placer vosotras me diréis pues vaya que te guste limpiar pues sí me gusta limpiar me encanta limpiar ordenar vermelo todo luego súper bien lo que pasa que como os digo a ver una ya no es una jovencita y a veces el cuerpo no tiene ganas de de estas de estos trotes tan grandes pero bueno hoy sí me he levantado con esa esa energía esas ganas de hacerlo y de hacerlo todo así en general y lo voy a hacer lo voy a hacer no sé cuántos días voy a tardar porque esto hacerlo todo tan a fondo tan profundamente tardas pero lo voy a hacer y estoy contenta de porque ya hacía días que le iba pensando 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 a ver cuándo empiezo a hacerlo cuándo lo hago y no tenía el día yo adecuado pero hoy sí hoy me he levantado con esa energía no he salido ni a comprar ni a nada nada de nada y digo hoy ni hoy ni mañana salgo y me dedico absolutamente a hacer todo lo que tengo que hacer y nada más y bueno chicas pues nada ya cuando lo tenga todo bien que supongo que tardaré porque ya digo es una cosa profunda absolutamente pues bueno pues ya os diré cómo me ha ido y ya ya os lo explicaré siempre a veces siempre queda alguna cosilla por hacer pero bueno oye eso lo haces cuando puedas porque claro mi plan también es sacar todo lo de los cajones es que va a ser largo ya os digo va a ser largo porque voy a tener que empezar habitación por habitación va a ser una cosa larga porque cajones armarios por dentro por fuera todo si hay que pintar algo pintarlo bueno ya os digo todo todo de arriba a abajo de arriba a abajo y bueno ya me he vestido ya me he colocado adecuada para para este trabajo y nada chicas y chicos espero que vosotros también os guste tener las cosas ordenadas además que a veces si no lo tienes ordenado a veces no sabes ni lo que tienes a veces en un cajón dices lo abres y uy si tenía esto y no me acordaba o a veces buscas algo y no lo encuentras yo lo que quiero es saber donde tengo cada cosa y tener un orden absoluto absoluto no porque nunca será absoluto pero un orden que yo esté contenta bueno chicas y chicos pues nada pues espero que os ayude este vídeo a lo mejor también os da el ímpetu a vosotras y vosotros de hacerlo de tener la casa resplandeciente reluciente todo ordenado todo limpio y luego nos sentiremos muchísimo más a gusto en casa en otro día ya os iré hablando de cosa por cosa como lo he ido haciendo y como lo hago y etcétera etcétera bueno chicas os mando muchísimos besos espero que estéis muy bien tener paciencia en que os conteste a los comentarios y compartir mis vídeos ¿vale chicas? venga muchísimos besos chao 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 chao